En Oriflame, tú decides. Tienes la posibilidad de generar ingresos según tus necesidades y según tu estilo de vida. Ganar dinero en Oriflame es simple. Usando los productos, conocerás la calidad y la gran variedad de líneas de belleza y de wellness desarrollados en Suecia. Como socio, podrás comprarlos con un descuento especial. Además de increíbles productos, Oriflame te ofrece una oportunidad de ganancias ilimitadas. Gana dinero de dos maneras, recomienda los productos o invita a otros a que ellos también recomienden productos e inviten a otros. Simplemente muestra el catálogo a tus amigos, familiares y toma los pedidos. Es una manera fácil y conveniente de comprar. En cada pedido que hagas puedes ganar hasta un 25% de descuento y eso es lo que llamamos ganancia inmediata. Aún más interesante, puedes ganar un incentivo monetario. A cada producto se le asocia un valor en puntos, por lo tanto, mientras más vendes, más puntos obtienes y ganas más. A esto llamamos incentivo monetario. Muestra a otras personas la oportunidad de negocio que ofrece Oriflame. Ellos pueden ser tus clientes, tus amigos y otras personas interesadas en obtener ingresos adicionales o en comenzar su propio negocio. Cuando invites a otras personas a unirse a Oriflame y ellos también empiezan a desarrollar su propio negocio, tus ganancias empiezan a aumentar cada vez más y sin límites. Cuando entrenas a los demás y haces crecer tu equipo, tus ganancias aumentan gracias a los incentivos monetarios y los bonos de tus equipos. Mientras tu negocio crece, también lo hacen tus ganancias. Tu potencial es ilimitado. Puedes ganar dinero, automóviles de lujo y compartir maravillosas experiencias en viajes junto a tus amigos y familia. ¡Felicitaciones! ¡Pásenla bien! Con Oriflame puedes lograr el estilo de vida que te mereces. Es muy sencillo. En primer lugar, inscríbete. Comienza mostrando el catálogo y tomando pedidos. Segundo, obtén ganancias inmediatas por recomendar los productos a tus clientes. En tercer lugar, gana incentivo monetario y otros bonos por ayudar a otros a iniciar su negocio con Oriflame. Y también podrás obtener ganancias extras y viajes gratis por hacer crecer tu negocio. Mientras desarrollas tu negocio vas a poder verte bien, ganar dinero, pasarla bien. No esperes más por el futuro. Empieza hoy. Vive la vida que deseas.